Está fuerte el grupo, ¿verdad? Pero yo dije que yo volvía Que yo arrancaba de nuevo ¡Monsalvo! No le diga mucho que se queda calvo ¡Oye Héctor! ¿Tú estás con el chido? Tú, tú que no es cuando estás del carajo Tu amor es un periódico de ayer No le diga mucho que se queda calvo 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 Pero su amor es un periódico de ayer No le diga más y más y más Procurar a leer No le diga mucho que se queda calvo No le diga mucho que se queda calvo Pero su amor es un periódico de ayer No le diga mucho que se queda calvo No le diga mucho que se queda calvo Para mí es un peligro de todo ayer Hazme a su freya que la cantaba mamá Y al sábado yo te llevo Para mí es un peligro de todo ayer Vete, camina y apartate de mi vela Apartate de mi lado Para mí es un peligro de todo ayer Usted abusó, abusó Apartate de mi vela Un peligro de todo ayer Oye mamita, pero ahora no hay para atrás Sígueme si quieres también Apartate de mi vela Un peligro de todo ayer Cerca y antes no volvía Aquí llegué con el despedir Un peligro de todo ayer Analiza de mi con la victoria Así podrá comprender Sacú en el despedir Sacú en el despedir Sacú en el despedir ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!